Inglaterra, durante la visita de una hora del presidente Trump a la reina Isabel II en el castillo de Windsor el viernes compartieron té, un apretón de manos y la pompa y las circunstancias tradicionales pero un momento incómodo se destacó en las redes sociales. También puedes leer, renuncia primer ministro de un Haití que busca cumplir metas del FMI fue cuando el presidente Trump pareció momentáneamente caminar frente a la reina. El presidente Trump caminó ligeramente por delante de la reina mientras inspeccionaban su guardia de honor. Foto, AP también puedes leer, avioneta se desploma en Chile, hay cuatro heridos en un momento, hizo un gesto hacia el señor. Trump y pareció dirigirlo hacia adelante con su mano derecha con guantes blancos. Él caminó frente a ella y luego se detuvo, lo que cortó su camino y la obligó a esquivarlo. Terminó en menos de 20 segundos, pero incluso algunos seguidores casuales de la monarquía estaban horrorizados por la interacción incómoda. Anteriormente, el presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, también parecían no haber seguido otro protocolo de larga duración, en el que una reverencia es habitual. El director de comunicaciones de la primera dama dijo que la primera dama recibió información sobre el protocolo real antes de la visita, pero no estaba claro si el presidente, que evita las sesiones informativas, recibió una orientación similar. En esta nota, visita presidencial Trump rompe protocolo real Reina Isabel II.